Me perdí media vida pensando en poderte encontrar Y los últimos años vividos contigo me hicieron pensar que lo había logrado ya Levantamos un mundo esbozado entre tú y yo Un futuro conjunto, una humana medida, el terreno apropiado donde me dará el amor De repente se hunde el lugar que construimos los dos Y de ambulo en las ruinas que deja tiradas la maldita barca que vino y todo arrasó Busco a mi alrededor el apoyo que solías me dar Derruido el futuro, el hogar demolido, rodeado de escombros, no veo donde reposar Perdí media vida soñando con poderte alcanzar Perdí media vida soñando con poderte alcanzar Y de ambulo en las ruinas que vino y todo arros